El presidente de la república visitó los estudios de ABC, específicamente en el programa en detalle con Enrique Vargas Peña, donde tildó al expresidente Horacio Cartes de marginal codicioso. El presidente de la república, Mario Abdo Benítez, tildó al expresidente Horacio Cartes como un marginal cegado por su codicia y avaricia ilimitadas. Este señor ni idea tiene lo que significa para el cristianismo Jerusalén. Su idea fue simplemente HC Innovation y otra cosa. Utilizó la diplomacia para hacer negocios, como utilizó toda la estructura del Estado para hacer negocios. La codicia ilimitada le lleva a una situación como esta, como la que se está viviendo. Imagínate, una persona que viene de la marginalidad, se le construye un puente de oro y llega a la presidencia de la república que hoy termina otra vez en la marginalidad por su avaricia ilimitada. Porque mira que se le construyó un puente de oro para que le deje un legado para su familia y para salir por la puerta grande. Y ahora otra vez. ¿Y qué info se maneja sobre ese tema? ¿De qué? ¿Le van a llevar o no le van a llevar? ¿Y ustedes? ¿Ustedes son periodistas? No, pues vos el presidente, un aparato de inteligencia... Yo me dedico a trabajar todo el día. No, pero un aparato de inteligencia es ahí que te entienden que está diciendo... No, no hay ninguna información. ¿Por qué lo que ustedes nos sacan provecho de lo flojo que es Santiago Peña? Y no quiero ni mencionar su nombre, ¿verdad? Pero imagínate que un hombre de Estado proponga prácticamente que Paraguay esté al margen de la comunidad internacional. Porque si dice el contrabando del cigarrillo es un problema de Brasil. Lo que está diciendo es yo estoy al margen de la comunidad internacional. Evidentemente no tiene, o sea, o demuestra qué intereses va a defender y no son los intereses de la nación paraguaya. Y que te evidencia claramente que Tadeza está por encima de que Paraguay tenga armonía en la comunidad internacional. Yo me voy a mantener coherente en lo que yo pienso, ¿verdad? Y yo creo que hoy si uno rompe principios, el abrazo republicano no tiene sentido. Y el abrazo republicano, yo no sé si me sumó o me restó.